los goya los goya ya sabéis esos premios que se celebran en españa con dinero público esos premios que nos cuestan a todos los españoles pues no lo sé un pastón no lo quiero saber vale premios en los que lo habitual lo habitual es que hayan muchos famosos de la farándula española dándote lecciones morales con tu propio dinero embutidos en trajes de dior de armani con joyas caras vale es un poquito lo que suelen hacer en todas las galas de premios goya de hecho es una alfombra roja y bueno así especial especial en esta gala de les goye correcto vicente ciber salinas en esta gala especial de les goye lo interesante fue que se presentó una categoría nueva que es la categoría al mejor artista internacional y en este caso la primera se la han dado a kate blanchett vale y kate blanchett ha venido a los goya muy guapa fenomenal ha recogido el premio diciendo que ella empezó en el cine con una o sea por inspirada o sea ella descubrió su vocación con una película de buñuel y eso pues pues eso es eso pues es si es cierto pues es la verdad que un un honor no que a ella le haya inspirado una película española me imagino que sería perro andaluz de que le haya inspirado una película española a dedicarse al cine no sé qué tan verdad será pero por lo menos la historia es bonita kate blanchett kate blanchett estaba preciosa yo creo que la que más con un vestido como de brillante de brillantes como de cristalitos y tal muy guapa y muy bonito luego el oscar el goya al mejor actor bardem que hizo un discursito sensiblero por suerte no nos dio ninguna chapa cosa que es de agradecer javier bardem gracias por no darnos ninguna chapa este año como todos los años que nos das chapas con el cambio climático con el no a la guerra que ya hablaremos de eso también vale porque resulta que este año javier bardem le hace un homenaje y le dedica su goya a su mujer penélope cruz vale y también a su madre y diciendo pues que él está rodeado de mujeres maravillosas como penélope cruz y como su madre vale bien no voy a meterme en eso porque me da igual me parece otro discurso sensiblero igual pues los de esta gente pues como son en su línea pero pero bueno por lo menos hay que agradecer que javier bardem no nos bombardeara otra vez con sus putas mierdas de progresismo vale que más bueno pues la gran ignorada de la noche fue la película de madres paralelas de almodóvar optaba prácticamente a todos los premios y prácticamente no se llevó ninguno por no decir que es que no se llevó ninguno vale ni mejor dirección de mejor dirección y mejor actrices ni pollas nos llevo nada creo creo vale no sé si creo que menélope cruz se llevó el goya a mejor actriz por la película de madres paralelas pero no había nada más o sea no hubiera no hubieron premios para la dirección ni nada de eso creo eh es por lo que poco que he podido leer luego bueno pues así ahora fueron mucha gente muy guapa como por ejemplo keith blanchett penélope cruz fue muy guapa también muchos trajes muy bonitos eso es verdad pero bueno a costa de ya sabéis quién a costa de ya sabéis quién quién bueno en realidad estos trajes no los compran esos trajes los alquilan vale pero bueno que me da igual que es dinero dinero para una pasta mierda eso sí hay que decir también que que la gala ha recuperado audiencia este año vale este año la gala de los goya tuvo un me parece que un 7% más de audiencia si un 7 un 9 que el año pasado vale está este año ha aumentado la audiencia en televisión de la gala de los goya que eso es bueno pues también es algo es algo interesante no luego también eh un premio a la carrera honorífico a josés a cristal vale que también dio un discurso bastante emotivo bastante largo eh quien más que es así a la mejor actriz no a la mejor actriz se lo llevó a la mejor actriz no a la mejor actriz no se lo llevó penélope cruz se lo llevó esta la de cómo se llama eh hay dios cómo se llamaba esta mujer si la que salía en siete vidas eh salían siete vidas no me acuerdo en qué serie salía bueno eh no me acuerdo eh una señora que se llevó el premio a la mejor actriz no fue penélope cruz pero penélope se llevó un goya también eh blanca portillo correcto blanca portillo blanca portillo se llevó el goya me parece muy buena actriz de siempre me lo ha parecido eh televisión no es sin español sin español que sí que entendemos que entendemos que no conozcáis a nadie porque es lo normal vale o sea los conocemos nosotros aquí porque están todo el puto día dando el coñazo y diciendo que contaminamos mucho y que las mujeres no sé qué por eso los conocemos nosotros no los en realidad tampoco los conocemos por sus películas porque las películas españolas casi nadie las ve entonces bueno intro me he equivocado un montón de veces me perdonaréis los goya no me importan los goya no me importan de hecho que no me importan ni los oscar o sea que me da igual vale me da igual eh si me he equivocado pido perdón vale ya me podéis corregir en los comentarios si me he equivocado con algún no sé ni qué película ha ganado si es que me da igual si son películas que no vamos a ver o sea las cosas como son bueno el caso el caso eso no fue lo que nos interesa a los goya y nieves sin mascarilla pidiendo que la gente se ponga bien la suya que nieves que nieves evil que nieves la super progrería del hoyo sí 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 las películas españolas son una mierda están subvencionadas correcto a nieves álvarez nieves álvarez no lleva mascarilla y estaba pidiendo que la gente se pusiera bien la suya mira yo de verdad aparte aparte todos iban sin mascarilla pero a los cámaras sí que tenían que llevar mascarilla una maravilla todo una maravilla lo interesante lo interesante de la noche fue lo siguiente vale algunas personas vale que fueron disfrazades de bueno pues de lo que sea que vaya eduardo casanova todos conoceréis a eduardo casanova porque en la gala de los goya de hace dos años justo la del corona pito o la de un año antes no sé quiero que la del corona pito justo en la del corona pito antes de que fuera toda la movida de la pandemia vale eduardo casanova hizo una película llamada pieles tenéis por cierto creo que la tenéis comentada por adriá de libertad y lo que surja que la vio y hizo una crítica a la película vale básicamente la película de pieles iba de gente que no tenía boca sino que tenía años en la cara vez de una boca pues una no vale de eso a la película eduardo casanova una película que se lleva en subvenciones un pastón no sé si fue casi un millón de euros en subvenciones y la película no 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 logra recaudar ni 80 mil euros vale creo que al final no eran esas las cifras pero bueno creo que al final no era un millón lo que se había llevado sino que optaba un millón y en realidad se llevó menos da igual da igual porque en realidad o sea se llevó lo que fuera de subvención y recaudó 80 mil lo que fuera que seguramente fuera mucho más que 80 mil y recaudó 80 mil 80 mil euros en taquilla esta película vale o sea una puta mierda una puta mierda vale bien este señor también lo conoceréis porque qué pena de muchacho y qué pena de muchacho con lo buen actor que era y con lo que a mí me gustaban a ida o sea qué pena de muchacho que se le ha ido se le ha ido la olla de una forma espectacular resulta que hace en la gala de pues creo que la del año del coronapito no sé si es la del año el coronapito no estoy muy segura resulta que quien paga por ver gente con anos en la cara alguien alguien paga vale alguien le parece eso divertido y bien resulta que en la gala del coronapito dijo eduardo casanova le preguntaron no sé qué y este fue se hizo viral porque dijo que los directores necesitamos dinero dinero público para nuestras películas sin dinero no hay películas necesitamos dinero público lo dijo bien clarito vale o sea fue unas declaraciones que se hicieron bastante virales porque es como tío por lo menos cortado un poco sabes o sea vamos a ver están ahí todos los políticos por cierto estaba allí pedro sánchez en la gala estaba yolanda díaz estaba mónica oltra mónica oltra que es como en serio te dejan ir ahí después de haber encubierto un caso de violinización a una menor de tu ex marido y te estaba denunciando a tu ex marido por violinización y por abusos infantiles en la infancia de verdad te dejan entrar ahí yo de verdad aquí yo de lo que me doy cuenta tío es que si tú eres de izquierdas puedes hacer lo que te salga de los cojones en este país o sea puedes tener a una a una encubridora de un pederasta tío puedes tener a una encubridora de un pederasta y en esa de un pederasta con una niña pequeña porque lo de mónica oltra es que es muy fuerte puedes tener a la encubridora y de un delito súper grave tío y no pasa nada porque somos feministas somos feministas vale somos de izquierdas y los de izquierdas nos lo perdonamos todo claro que sí en fin dice nadie habla del ex marido de oltra porque eso a la progresía no le interesa correcto se mira esta noticia de la película que no tuvo ni 10 euros de recaudación y le dieron un goya madre mía vamos a ver muchísimas gracias señor pochi bueno muy bien señor pochi que te mejores que te mejores a descansar muchísimas gracias por la sub te mando un beso vamos a ver qué es esto que me manda que me manda val vale a ver esto es de esto es de este año es de otro año a ver si es de este año vale totem loba 14 espectadores 7 euros de recaudación y un goya vale esperar esta es este es el corto este es el corto que está producido por arturo vals vale es el corto producido por arturo vals ha tenido 14 espectadores 7 euros de recaudación y un goya el corto de verónica echegui que ha reprochado el presidente del gobierno no haber visto su cinta ha ganado el premio pese a su irrelevancia en taquilla también tenéis que tener en cuenta vale tenéis que tener en cuenta dice fracaso generalizar el que suelen salvarse santiago segura obviamente pues santiago segura cuando hace una peli de torrente va todo el mundo a verla es así o sea lo que salva al cine español es santiago segura yo creo que alguna película haga feser feser santiago segura y pocos más o sea creo puede ser que sí que recaude bastante almodóvar eso eso no se lo niego o sea seguramente no recaude como antes vale pero sí que esté ahí entre entre las pelis más vistas seguramente que cada cada vez que almodóvar hace una peli va todo el mundo a verla va bastante gente a verla obviamente ni de coña como los niveles de torrente pero bueno también es que es verdad que esto es un corto vale los cortos no se suelen poner en los cines vale los cortos no se suelen exhibir en los cines tú no pagas por ir a ver un corto vale entonces tú no puedes no puedes el rollo sería el rollo sería y aquí si te daría la razón y sí que le daría la razón al tiki y ojo el artículo tiene toda la razón mira el corto ha recaudado esto pero que también es verdad que yo que me he trabajado en el cine sé cómo van las cosas y sobre todo el tema de los cortos los cortos se ven en festivales se ven en festivales o que esto sería lo interesante se ven por reproducciones en youtube o sea tú cuando haces un corto tú no esperas tú con un corto tú no esperas recaudar vale no eres pixar que cuando hace un corto que fíjate date cuenta que los cortos de pixar también son un regalo o sea los cortos son como vamos a probar una técnica nueva por ejemplo somos un estudio grande de la hostia pixar por ejemplo vamos a probar una técnica nueva que no hemos probado en una película vamos a ver haciendo un corto que lo va a ver todo el mundo porque total lo ponemos antes de las películas lo va a ver todo el mundo a ver qué opinan de esta técnica o de este de por ejemplo imaginaos el corto este tan bonito que hicieron del no me acuerdo en qué película fue el de este que era un que era como un canguro un canguro conejo con cuernos que saltaba y que contaba la historia de un de un de un cordero que le dejaban pelón que le que quitaban la lana y le dejaban pelón ese ese corto ese corto probaba la técnica pixar por primera vez de hacer un una película completamente musical no el de lava no el de lava es la hostia ese corto es la hostia es de mis favoritos el de lava pero yo también es que soy muy ñoña y a mí todo lo que sea amor y historias de amor pues me encanta el de lava es una pasada no yo digo el del antílope nejo o antílope guro es que eran dos dos animales mezclados en uno que te contaba la historia como un conejo canguro antílope que saltaba vale y el del colegio alce no sé qué lo recuerdo si ese iba saltando y te contaba la historia de una de una oveja que le habían dejado pelona sabes que le habían rapado la lana y le habían dejado pelona y era súper fea vale al final la oveja aprendía a bailar y no sé qué era graciosísimo el corto pero ahí pixar lo que está haciendo con ese corto que es te voy a hacer el típico corto todo cantado porque era todo una canción vale todo todo cantado a ver qué opina la gente de una película de que hiciéramos una película musical sabes si la oveja pelona era era la oveja pelona por ejemplo o el de piper el habéis visto el corto de pixar de piper bueno en ese corto en ese corto están probando una técnica con el agua sabes y con las partículas de la arena que es un corto de unos pajaritos que viven en la playa y que comen no me acuerdo si eran almejitas o no sé qué precioso ese corto el de piper en fin que ellos van probando cosas a ver cómo las recibe la gente en el tanto técnicas como de guión a ver cómo las recibe la gente entonces cuando tú haces un corto normalmente el corto tú no pones el corto en el cine para que la gente lo vea entiendes tú no pones el corto en el cine para que la gente lo vea y pague una entrada sabes o sea que ha recaudado siete euros y mucho me parece porque es que los cortos se supone que son un regalo se supone que son como o bien una hoja de presentación de mi estudio de mi productora por ejemplo está que la que está producido por arturo valls no sé si será el primero de arturo valls vale pero es en plan bueno este es mi equipo y esto es lo que hacemos vale ponemos el corto en donde sea para que la gente nos conozca para que la gente sepa lo que hace mi productora entonces o bien los cortos son presentación ya sea de un director de un actor o lo que sea sabes o de un director o de un equipo de trabajo de una pequeña productora hacen un corto lo presentan a festivales vale para hola estamos aquí participamos en concursos vale o bien para probar ya cuando eres un equipo grande y tienes pues eso tienes un gran estudio lo que sea pues para presentar una técnica nueva eso para eso son los cortos ojo a mí me encantan los cortos me encanta ver cortos porque me lo paso bien viendo pequeñas situaciones en pequeñas situaciones en el cine o sea en el cine en formato película pero muy cortitas me gusta me gusta verlo el caso es que claro no sabemos no sabemos este corto de cómo se llama lobos totem loba se llama el corto no sabemos cuántas reproducciones tiene en youtube por ejemplo o en vimeo o donde sea que lo hayan estrenado quiero decir si es un corto los cortos normalmente no hacen el recorrido de una película o no pasan primero por el cine luego no no los cortos normalmente se publican en una plataforma si el corto tiene imagínate que no lo sé a buscarlo vamos a buscar a ver si está en youtube pero tú imagínate que el corto tiene 200 mil visitas que eso para cine español es una pasada vale vamos a poner aquí totem loba a ver totem loba cortometraje vamos a ver es un tráiler hay un tráiler el tráiler tiene 5000 visitas no he dicho nada no he dicho nada el es facherval tienes toda la razón vale el tráiler de 41 segundos de hace tres meses tiene exactamente 5810 visitas y el cortometraje no tiene no está en youtube vale el corto no he dicho nada al es facherval no he dicho nada no he dicho nada vale ya está yo estaba aquí en plan no pero eso tal no sé que olvidados de todo lo que he dicho vale le han dado un corto perdón le han dado un goya a un corto cuyo tráiler tiene 5000 visitas tiene tráiler y todo hombre está en movistar plus a vale está en movistar plus claro ahí ahí tendríamos que ver en movistar plus cuántas visualizaciones tiene cuánta gente lo ha visto hasta el final no lo sabemos que no queda igual vale queda igual porque esto debería de ser público debería de ser algo público no tendría yo que tener que meterme en una plataforma para saber cuántas visitas tiene vale ese es el rollo en fin tienes toda la razón amigas no te voy a totem loba es propaganda feminista no verlo en serio no lo sabía bueno pues arturo vals lo produce y gana el goya a un corto pues eso 5000 visitas tiene el tráiler y el corto en sí pues está en movistar no podemos saber nada vale bien ah lo has visto andrea lo has visto que fuerte y bueno y de qué va bueno da igual si no nos importa es propaganda feminista para qué para qué bueno todos conoceréis a todos conoceréis a eduardo casanova ya estábamos con este asunto vale que decidió ir haciendo cosplay de silveon vale aquí está decidió ir haciendo cosplay de silveon ayer a la gala de los goya también hizo como dijo tipito enojado anoche es el peor cosplay de sailor chibi moon que vi jamás me quedo con eso vale es en realidad no es el cosplay de sailor chibi moon sino en realidad es el cosplay de cuando chibi usa es mala y grande y tiene el vestido este negro y el pelo rosa y tal el pelo rosa sabes lo viste cuando se estrenó sí bueno pues eduardo casanova haciendo un poco el ridículo vale haciendo un poco el ridículo ayer en la gala de los goya no sería el único tranquilos no sería el único que haría el ridículo pero sí que bueno pues aquí lo tenemos no qué guapo está el cosplay de silveon de eduardo casanova un poco sí vamos a ver qué más cositas tengo yo por aquí para enseñaros porque es que además resulta que eduardo casanova metió no sé si lo vamos a ver ahora porque no sé si es este ah bueno tengo otro meme tengo otro meme pero creo que es otro meme cuando cargue vale que es perpento fue de high guardian spice dice alan vega eduardo casanova yendo de high guardian spice que grande a ver si carga hoy podemos twitter vas bien vas cargando tú tranquilo tú tomate de tu tiempo bueno los astres de eduardo casanova vamos a ver si carga la imagen esto qué es esto será mi internet esto será no sé no sé si se viene se viene bueno cuando cargue hay lo quité justo cuando cargó si es que mal me aquí está los astres de eduardo casanova se ni sienta se ni sienta esta me hizo mucha gracia vale porque a eduardo casanova le hicieron el vestido unos ratones vale le hizo le hicieron el vestido los ratones de cenicienta bueno y ahora vais a flipar con esto no sé si es esto ya a ver porque no me acuerdo exactamente cuántas cosas cogí de y en qué orden vale a ver que llore por los memes y los comentarios de black lady correcto janet iba de black lady de la dama negra de sailor moon de cuando chiviusa es mala sí 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 tal cual bueno vamos a esperar a que cargue vamos a esperar a que cargue que lo haya visto significa que me gusta automáticamente a andrea estás discutiendo con gente muy bien pero la viste es verdad andrea la viste o sea te dio por ver una película feminista está bien ajá lo tengo lo tengo vais a flipar porque resulta que eduardo casanova no sé si se llevó un goya o no el caso es que él sube al él sube al al escenario a decir no sé qué vale aquí lo tenemos y resulta que el tío con sus dos huevos hace lo siguiente hace lo siguiente espérate lo voy a poner un poquito más grande esto es alguien que lo graba de la tele vais a flipar en el volumen lo voy a poner al máximo porque eso es televisión española y lo estoy pagando yo así que puedo reaccionar a este contenido sin copyright o sea o sea el tío coge y en medio de la movida saca un samsung de esos que se cierran así vale saca un samsung y saca una foto al público vale es como o la publicidad o sea estás haciendo product placement se llama esto sabes pero descaradísimo o sea vosotros os pensáis que esto no está pagado que samsung no le ha pagado por hacer el gilipollas con el móvil pregunto si es un samsung de esos que se cierran que tienen están ahora como súper de moda vale la verdad que están chulos la cosa con las cosas como son tan chulísimos es un iphone que es como de como los antiguos motorolas que se cerraban ni que fuera ni que hubieran inventado nada el rollo es que tiene una pantalla que se dobla que me parece increíble eso el salsa una almeja correcto entonces es como product placement aquí en plan así de flay sabes no te vamos a pillar ni nada pero bueno muy heavy vale pues ya lo habéis visto o sea momento momento publicitario total pero pero total muy guapes estáis todos muy guapes vale diva el cine español foto hecha con su samsung vale la promo totalmente la promo totalmente ahí metida con calzador o sea impresionante bueno a ver un momento que os pongo más cositas lo que pasa que pues nada tardará en cargar porque me va pues como me va guapes ha dicho si estáis todos muy guapos muy guapas muy guapes con tu samsung de 900 euros y haciendo publicidad y crítica al capitalismo claro es que el capitalismo hay que criticarlo desde un iphone si no no tiene gracia sabes bueno esto no era un iphone pero bien ya se lo veía venir a no sé no sé de qué estáis hablando ese payaso quién es pues un actor español vale si aquí básicamente este es el tweet que os quería poner vale que dice acaba de colarnos eduardo casanova un product placement encubierto de un teléfono móvil o me lo ha parecido a mí o sea ayer había mucha gente comentando este asunto del móvil de eduardo casanova vale sea un poquito de un poquito de vergüenza tío vale y a ver qué más cositas voy a poner por aquí vale ahora os voy a enseñar otro de los modelitos que no solamente fue duardo casanova el que fue haciendo el ridículo ayer sino que además otra persona fue haciendo un poco de él salió de una como decía tipito ayer salió de una fiesta de furris vale y entonces se olvidó que tenía la fiesta hoy de los goya y se dejó la capucha furri puesta pero básicamente básicamente este es el vestido a ver si lo carga hoy porque es que de verdad yo es esto esto no sé qué coño pasa con el ordenador me tiene hasta los huevos de verdad os lo digo vais a flipar con esto a ver si carga hoy cuando cargue cargó vale cuando cargue cargó vale ahí está para vosotros si yo lo he visto vosotros también vale aquí está aquí está esta persona haciendo bueno carla pereira nominada por el corto proceso o por el corto proceso de selección se llama el corto hace un guiño a su protagonista pongamos las cosas en contexto porque ella tiene ella está nominada al mejor corto de animación vale y el corto de animación el protagonista el personaje es este entonces claro todo el mundo sabe que si tú estás siendo nominado por el señor de los anillos tienes que ir a recoger los premios vestido de orco todo el mundo lo sabe eso es una cosa normal que se hace un montón yo lo digo lo digo porque hay gente no hay gente que cuando se le critica a esta señora por haber ido a los goya pues como un furri vale pues como un furri ni más ni menos no pero es que estaba estaba vestida de su personaje ah vale entonces cuando yo que sé cuando james cameron no sé si se llevó un oscar por avatar pero imaginaos vale imaginaos que a james a james cameron le dan un oscar por avatar pues tiene que ir pintado de azul a recogerlo entonces es una cosa que todo el mundo sabe claro que sí es una cosa muy normal o sea no me justifiquéis la gilipollez es que presenta el corto de animación de un lobo azul vale y entonces ella va vestida como el lobo es como ah vale muy bien estupendo estupendo o sea está kate blanchett en la en la gala de los goya y tú te presentas con una capucha con orejas es que hay que ser es que de verdad tío yo está kate blanchett está pedro almodóvar está javier bardem está josé sacristán o sea hay gente gente profesional vale nos podrá caer mejor o peor pero hay gente profesional ahí vale y tú te presentas con una capucha haciendo el ridículo vale luego hay no pero es que está está cospleeada de su personaje ah genial claro a tony hawkins de aníbal lector a los oscar claro la máscara claro que sí eso es una maravilla claro que sí es que yo no sabía que te tenías que disfrazar de tus personajes para ir a recoger los goya es una cosa muy muy normal que hace todo el mundo vale entonces bueno te lo ponen aquí como mucho facha estaba anoche porque claro todo lo que si tú criticas estas cosas eres facha automáticamente no mucho facha estaba criticando a este tía con la capucha de furry y ya salieron no pero es que es de su personaje de animación que me sueltes del brazo que sí que sí que me sueltes del brazo vale y ahora vamos a ver vamos a ver ya la última cosa que tengo vale hay más hay muchos modelitos más pero por ejemplo está el de el de paco león con mangas con unas mangas raras que se pensaba que él iba a hacer se pensaba que él iba a ser transgresor y apareció por ahí eduardo casanova también te digo paco león te salió el tiro por la culata pensabas que ibas a ser el centro de atención con esas mangas de con esas mangas de pelo o sea él llevaba un traje de chaqueta normal y luego llevaba unas mangas de furry también de pelo en la ya está eso iba iba así vestido vale bueno vamos a ver a ver si carga a ver si carga esto y madre mía tío como tarda yo esto tengo que arreglarlo de alguna manera pero no tengo tiempo nunca aquí decimos siempre hay un uno más loquito que tú tal cual sin way dice las subvenciones al cine español deberían de quedar en cero bueno aquí tenemos aquí tenemos vale aquí tenemos en la furry vale la mujer que fue de furry que está pobre que iba al lado sale en todas las fotos que tampoco tampoco ya tiene la culpa de cómo era cómo iba la otra sabes o sea está pobre que sale aquí al lado sale posando con la de las orejas sale posando todo el rato sabes con ella y es como tío tú no tienes la culpa tú no vas del todo mal vale pero es que vaya tela eh bueno y aquí tenemos a la que se trajo el edredón de casa básicamente se puso un traje lo dije lo dije dije anoche esto tiene pinta de ser de agata ruiz de la prada tal cual es de agata ruiz de la prada este es perpento que yo no entiendo como como una diseñadora de moda ha podido llegar tan lejos haciendo este tipo de cosas sinceramente no lo entiendo o sea yo creo que es es una tía que simplemente ha tenido contactos agata ruiz de la prada que ha tenido contactos ha tenido bueno pues estuvo casada pues con quien estuvo casada no también eso cuenta y conoció a un montón de gente eh y un montón de famosos porque es que si no yo no me puedo yo no me puedo yo no puedo comprender como hay una tía que hace este tipo de diseños a día de hoy vale porque algún diseño yo recuerdo cuando yo era pequeña que había un baby fever de agata ruiz de la prada o sea era un muñeco un muñeco para niñas de estos de bebés pero que son más grandes que los nenucos muy bonito eran muy bonitos los baby fever y que había una colección de baby fever vestidos por agata ruiz de la prada a los niños les queda bien a los niños estas cosas así muy coloridas me acuerdo que era un traje de esos como bombacho así muy gracioso de lunares y no sé qué muy simpático para los niños está gracioso y más para un muñeco está de puta madre pero ya está o sea agata ruiz de la de la prada podría ser diseñadora de vestidos de muñecos pero de personas pues no porque esto no es serio o sea es que lleva lleva literal lleva el edredón de su casa puesto tío lleva el maldito edredón de su casa puesto pero bueno pues siempre hay gente que quiere dar la nota y si quieres dar la nota pues agata ruiz de la prada vale ya está la ves a 20 kilómetros de distancia correcto es que es terrorífico pero bueno ya está no no nos vamos a ensañar a ensañar más habían más cosas en la gala de los goya dignas de comentar pero la verdad es que me da mucha pereza este esta gala me da muchísima muchísima pereza nos hacéis una idea de lo de lo de lo poco que me importa los goya es que nos hacéis una idea vale en fin pues nada le doy a la out y ya seguimos con más cositas vale vale en fin